Bueno, buenas tardes, noches para todos. Muchas gracias por venir, por hacerse el tiempo de arrimarse hasta acá, especialmente a los productores participantes del proyecto, que hoy van a ser grandes protagonistas de esta actividad. Bueno, la idea para hoy es una pequeña introducción de Santiago Fariña sobre el proyecto Red de Pastoreo, de qué se trata el proyecto y un poco de la visión del futuro, para luego dar paso a Solshorting, que nos va a estar explicando un poco sobre la herramienta 3R Web y cómo son las recorridas y cuál es el trabajo que ella hace para cargar los datos en la herramienta Web y en qué se basa el sistema de pastoreo, para luego dar paso a un intercambio con los productores, que nos van a estar contando qué cambió en estos últimos 11 meses los productores que están dentro del proyecto, que han estado implementando este sistema de toma de decisiones en sus predios durante 11 meses y bueno, que nos cuenten qué cambió en su sistema de producción tras haber participado en este proyecto y aplicar esta herramienta. Así que, sin más, le doy la palabra a Santiago Fariña. Gracias Nico. Bueno, buenas tardes, creo que nos vimos casi todos. Bueno, lo mío es contarle un poco en qué se basa este proyecto y dónde surge. Le llamamos a esta jornada Digitalizando la gestión del pastoreo, que quizás es lo novedoso, pero bueno, en qué se basa esa gestión del pastoreo. Entonces, tomando un poco de distancia en el Uruguay y el sector lechero en particular y tomando información de un proyecto que está llegando con APROLE ahora, con datos de competitiva, vemos esto, que para poder cosechar pasto, esta gráfica muestra los kilos de pasto consumido por hectárea de plataforma y abajo vemos la carga. Entonces, claramente, los que están en la sala pueden ver, que no se puede cosechar mucho pasto si no hay carga, o sea, no hay forma de con baja carga cosechar mucho pasto, pero con alta carga podemos cosechar mucho pasto o no hacerlo. Y en el medio hay cosas que tienen que ver con la infraestructura, pero mucho que tienen que ver con la gestión. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar, cómo mejorar la gestión para que podamos aumentar carga y gestionar y cosechar más pasto. Entonces, decir, bueno, ¿qué hicimos mal hasta ahora? Se sabe mucho de pastoreo, se sabe mucho de nutrición en pastoreo, de criterios de entrada y salida, con qué disponibilidad tenemos que entrar y cuál tenemos que salir, pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se logra en el campo? Entonces, parte de eso tiene que ver con la escala. Esto es un ejemplo de un campo donde hicimos la experiencia inicial, Santa María, que por ejemplo tenía 125 hectáreas, 23 poteros. Claro, nosotros podemos definir esta curva que en la facultad nos explica que el pasto crece así, primero lento, después exponencial, y llega a un punto donde se acumula tanto pasto que empieza a ser más lento y ahí hay que comerlo, ¿no? Este es el momento óptimo. Claro, el tema es que en el campo yo tengo el momento óptimo del potero 11A, pero también tengo que salir de ese potero y entrar en el momento óptimo del 14B y el 18 y lograr un encadenamiento perfecto y todos los poteros llegaran al momento óptimo. Es imposible esa sincronía. Que además tiene que coincidir con una dieta que tiene que ser para el momento de lactancia que está esa vaca, que es una dentro de un rodeo y que además esto cambia durante el año, porque el pasto no crece igual todo el año. Entonces, es una sincronía que es casi imposible. Entonces, podemos decir, hacemos todo a ojo y más o menos, o tratamos de, esto que es tan complejo, sintetizarlo en un sistema que nos dé reglas. Esto es lo que queremos hacer en este proyecto. Entonces, ¿cuál es ese sistema? Uno, el que usamos acá, se llama 3R, ya han venido muchas charlas al respecto, pero para repasar un poco en qué principio se basa, ahí es el principio de manejo por stock. ¿Y qué es esto? Que yo tengo, este es un campo, cada uno es un potrero de estas columnas, desde el que más disponible tiene, que supongamos que es el del potreo donde vamos a entrar, que ahí apuntamos a 1500, bueno, nos llegamos, y el potreo donde salimos, que es un remanente objetivo, que puede estar en 500 kilos. Con lo cual, yo siempre quiero estar entrando con ese objetivo de entrada ideal y saliendo con el remanente objetivo. Pero lo que pasa en el campo, la realidad es que el campo no se queda como una foto, sino que sigue creciendo. Entonces, ¿cómo hago para lograr eso? Entonces, el principio este, se plantea que yo sé que si esa foto la quiero mantener, el promedio de todo el campo tiene que estar en, lo que me voy a decir que son, por ejemplo, 1000 kilos, para salir con 500, entrar con 1500. Esos objetivos los puedo definir con mi asesor, no es que son universales, pero para el ejemplo, usamos 1000 como promedio. Entonces, yo digo que esto es como un tanque de agua que yo quiero mantener siempre en ese nivel, pero que va a estar entrando siempre, porque el pasto crece, entonces va a estar entrando agua, está entre los pastos del sistema, ¿cuánto? Y la tasa de crecimiento, o sea, en este caso, elegí 32, que es un ejemplo que quedó, pero como dice Marcelo Plag, que es el asistente de investigación acá, que simplificó esto de decir, bueno, es como si yo tengo 100 hectáreas, 32 por 100 hectáreas son 3200 kilos que están entrando, es un camión de pasto que está entrando del campo todos los días. Si yo quiero que esto se mantenga así, tengo que llevarme, consumir ese camión de pasto, o sea, la canilla, digamos, de salida para mantener ese nivel, la tasa de consumo tiene que ser de 3200 kilos también. Entonces, esta lógica es lo que el sistema y el proyecto intentó aplicar en los casos que después van a contar qué funcionó, qué no funcionó y cómo le fue. ¿Qué queremos ver en el año? Entonces, un stock de pasto de todo el campo que se mantenga bastante estable. Si fue, si no son esos, en este caso, hubieran sido esos 1000 kilos, que esté casi siempre en esos 1000 kilos. No va a ser perfecto, va a ser, así como esté conceptual, un cerruchito para que se mantenga ahí y evitar esto, que sí es lo que pasa. Nosotros lo hemos pedido en la tesis de Alicia Valer, lo midió, de que en premio de productores pasa esto, el stock es muy bajo en el invierno y es muy alto en primavera y también en verano. Entonces, desaprovechamos, limitamos que se vio acá, desaprovechamos ahí. Entonces, partimos de un caso que fue bastante exitoso, el de Santa María, de Ernesto Batista y de Richard Suárez, donde ellos, tomamos la referencia de un año cómo les había ido, bueno, durante un año, después del 19-20 y aplicaron cada 15 días este sistema de decisión a rajatabla. Y lo que vieron, es un caso, pero lo que vieron es que pudieron aumentar, justamente tuvieron que desligarse de 40 hectáreas, con lo cual aumentaron la carga, pudieron mantener la producción individual y mantener la cantidad de pasto. O sea, aumentaron de una vaca y media a dos vacas sin tener que restituir pasto. ¿Por qué? Porque cosecharon más pasto, o sea, tuvieron más pasto consumido, acá, estos 1.100 kilos y más reservas, la particularidad de más reservas llegando a aumentar un 30% la cosecha de pasto total. Es un caso, pero es un poco esa experiencia es la que nos dio pie a lo que van a ver que intentamos probar en este proyecto. Entonces, el proyecto surgió, le llamamos Red de Pastoreos, es un proyecto Fontabro, con financiamiento de afuera, financia el Ministerio de Industria Primaria, o sea, como de Ganaría y Agricultura de Nueva Zelanda, de tres años, con tres países, esto se replica también en Argentina y en Costa Rica, este es el nombre formal, Innovación para la gestión del pasto, que se plantea incrementar el 30% la cosecha de pasto, sumando pastoreo directo y reservas, a partir, bueno, de gestión, mejor la gestión, aumentando la suficiencia, la obtenibilidad de los sistemas lechidos y ganaderos, porque hay muchos sistemas, hay unos sistemas ganaderos en los otros departamentos. Y además, otro objetivo que hoy no vamos a meternos que es intentar hacer las recorridas de forma remota, esa posibilidad. En Uruguay participan además de Iña, la empresa Gentos y Fucrea. Bueno, ¿cuál es la herramienta en la que se basa esto? Es esa decisión a la que tenemos que medir tasa de crecimiento y tenemos que medir esto, bueno, hacerla a través de, después les voy a explicar cómo se hace en el campo, pero yo les cuento la herramienta sobre la que se basa es, les llamamos a TDSR Web, que es lo que busca el proyecto es que no volcar una herramienta y que la tengan que usar los productores, sino desarrollar esa herramienta en conjunto de los productores, que es la única forma hoy en día en que se desarrollan las aplicaciones que realmente son amigables y que tenemos en los teléfonos. Entonces, bueno, Fernando Atanzi está detrás de esto con un equipo de gente que trabaja en programación, esto lo va a mostrar después mejor Sol, cómo es que se carga la información y que genera estas escaleras que son similares a las que mostraba recién y la evolución del stock de pastos durante el año. Entonces, cómo funciona, hay un grupo, hoy vamos a centrar la experiencia del grupo de Colonia, que acá me puse un tapa pero está ahí, que lo coordina Sol Solzin como facilitador lo que vamos a hacer el rol, pero ahí está replicado esto también, está Juan Servino coordinando un grupo en Florida, Natalia Aldoacen coordinando un grupo en Soriano y Rodrigo Rovira un grupo en Río Negro. Y la gracia es que las experiencias de uso de esa herramienta y las experiencias con los productores que va teniendo cada uno las volcan al equipo que está mejorando esa herramienta de toma de decisiones. O sea, es lo que le llaman en la que se trata de desarrollo que le llaman el diseño en base a experiencia del usuario. O sea, cuando el usuario define qué es lo que me sirve de esa, en este caso es una plataforma web pero va a terminar sin una aplicación, qué es lo más amigable, qué cosa se me tranca, cómo me gustaría ver la información. Entonces, hoy en día lo que se le agregó a eso es que aparte de entrar los datos cada uno le da una salida de información que en este caso Nicolás Barayba el técnico sectorial de Sanzuela lo acomodó para una forma que se vea visualmente interesante que es este visualizador donde se puede ver acá están los 17 productores de diferentes regiones en Uruguay que están haciendo ese seguimiento y entonces se puede ver el tasa 600 promedio el stock promedio el remanente promedio y bueno cada uno de estos cada uno de estos números es cada uno de esos casos viendo uno puede ver hoy para atrás la semana pasada 15 días o un año para atrás la tasa que siento que fue teniendo cada uno y el stock que tiene cada uno. Entonces el sol después va a mostrar en los casos particularmente de Colonia cómo están hoy y cómo evolucionó su stock y su tasa de crecimiento. Así que para cerrar esto cómo se puede acceder hoy esto después lo va a poner disponible al final Nicolás pero definitiva hoy el proceso tiene una página y estamos haciendo que otros productores o técnicos que quieran ver esta información porque por ahí están en su zona quieren ver cómo está haciendo la tasa de crecimiento o cómo está evolucionando el stock en los distintos previos puede de hecho anotarse para que les llegue en un listado de Whatsapp los reportes que salen todas las semanas y que también bueno donde aparece el acceso al visualizador y aparecen los reportes también de Tanzuela donde hacemos este seguimiento toda la semana desde hace creo que cinco años así bien eso era mi parte contarles un poco las bases del manejo en qué está el proyecto y ahora queremos darle a Sol el paso para contar un poco de cómo se hace en el campo el trabajo no sé si adelante bueno muchas gracias hola bueno muy buenas tardes a todos no sé la ahí bueno esta presentación va un poco a explicar eso como decía Santiago la parte más práctica del proyecto bueno yo ya me presentaron pero bueno la facilitadora de la zona de Colonia y lo que voy a presentar es más o menos lo que hacíamos en nuestro grupo de cuatro productores de la zona de Colonia también bueno para que para que vean un poco bueno el contenido de esta reunión primero les voy a presentar quiénes son ellos después un poco hablar del sistema de manejo de pastoreo 3R cómo se hace la recorrida y qué datos más o menos se recaban como para tener una idea y voy a presentar cómo se utiliza la herramienta 3R web por si alguno lo quiere llevar a la práctica bueno qué datos se cargan cómo se cargan y cómo armo mis pastoreos en base a esos datos y bueno lo último es más o menos lo que ya estaba explicando Santiago del visualizador de la tasa de crecimiento verlo productor a productor bueno como ya mencionamos están los cuatro lugares donde se está haciendo el proyecto los que integran el departamento de colonia es el productor Andy Viñolo Analia Silvana Boijur Marcelo Lauzarot y Martín Negrín ellos son los productores de la zona acá hay una foto en una de las reuniones bueno Analia Silvana con Raúl que es su encargado del tambo que es el encargado de hacer el pastoreo Marcelo Andy Martín y bueno Carlos que es el encargado del predio de Andy de hacer los pastoreos también bueno un poco de información como para contextualizar estos predios al día de hoy cada uno de ellos tiene Andy un área total de 200 hectáreas en el tambo y ese indicador que dice área de pastoreo son las áreas efectivas de pastoreo al momento de hoy o sea todo lo que es área que está implantándose o que está en rastrojo no cuenta es el área efectiva que se puede pastorear después las vacas que están al día de hoy 232 eso hace una carga en el predio de Andy de 1.46 y los litros por vaca en ordeña eran 24.8 en el predio de Analia y Silvana es un tambo de 414 hectáreas que efectiva de pastoreo de vaca en ordeña son 153 tiene algo de área para granos y algo de área para la recría después 225 vacas en ordeña una carga de 1.47 bastante similar a Andy litros 25.6 estaban hoy Marcelo es un tambo de 110 hectáreas 83 se utilizan para las vacas en ordeña 169 vacas hace una carga un poco más alta de 2.04 y estaban sacando 34.5 litros ahora y Martín 74 es el predio total 31 hectáreas estaban disponibles hoy para las vacas también bastante potrero en implantación 1.71 de carga 23.5 litros bueno de esto lo voy a nombrar nomás el sistema de manejo que se utilizó es el 3R se medía todo con el plato de Gentos que Gentos me cedió para hacerlo las 3R famosas recorrida semanal rotación y remanentes era en lo que se basaba ¿cómo planificar esa recorrida? lo que hacíamos era al principio del proyecto se definió los potreros por ejemplo este es el predio de Martín yo definía los potreros de esos potreros analizábamos la mejor opción para recorrer cada potrero o sea mirar el establecimiento cuál era la mejor diagonal para hacer y que sea más representativo cada parcela y ahí trazaba todas mis diagonales para definir mi recorrido por ejemplo en ese plano el potrero 1 estuvo con maíz de silo y ahora está con una implantación de pradera nunca ha entrado en pastoreo no se recorre bueno ¿qué datos más o menos recabábamos al momento de la recorrida? primero la altura para la disponibilidad que era a partir del plato después por una ecuación que es la ecuación que tiene Iñalas Canzuela se pasa a disponibilidad de materia seca el número de hojas y de nudos muy importante para saber la parte de la edad de la pastura y comentarios X que puede ser este potrero estuvo en pastoreo no estuvo en pastoreo tiene insectos o X cosas fuera del pasto en sí sino que mirábamos tratábamos de mirar todo eso sería más o menos un cuaderno que es lo que llevo en el momento de la recorrida y bueno cosas que vamos mirando por ejemplo en esta imagen se ve un remanente y el resto son insectos que veíamos varios y también era algo que quieras o no los iba sacando al momento de la recorrida bueno una pregunta que los productores siempre se hacen y bueno y que fuimos practicando bastante en el grupo es cómo contar nudos y hojas lo que puse fueron unas imágenes demostrativas bueno la alfalfa simplemente contar los nuditos que siempre abajo están como más juntos con entre nudos más cortos y ya cuando ves una alfalfa rebrotando generalmente ya tiene los tres nudos de abajo ya los tiene eso sería una alfalfa de ocho nudos y después las gramiñas que lo que hay que hacer es identificar la hoja que se pastoreó anterior o sea la última hoja que hay y contar las hojas que vienen creciendo dentro de ella sería así después de esta parte que es la recorrida en sí lo que hacemos es cargar los datos al 3R web el 3R web es esa pantallita que está en internet para cargar datos nosotros tenemos una parte donde se cargan los datos donde se agregan previos nuevos o donde salen los reportes que es toda la información para cargar los datos ya lo mostró Santiago se ponen esos datos que juntamos la recorrida en el cuadernito la disponibilidad de pasto por cada uno de los potreros número de hojas y de nudos dependiendo de que base forrajera sea cada potrero y lo importante para el cálculo de la tasa de crecimiento es poner si está en pastoreo hoy o si lo estuvo en los 15 días que nosotros recorríamos porque la tasa después se calcula en base a esos potreros que no se pastorearon la vez anterior desde la vez anterior hasta esta vez o sea tiene que tener las dos disponibilidades para que se haga el cálculo y bueno y lo otro que hay podés ingresar el inicio del pastoreo de ese potrero y te va quedando por ejemplo fecha anterior de pastoreo como para vos tener una referencia ya este potrero antes se pastoreó el 17 del 5 por ejemplo y si está en rotación o no está en rotación también lo marco lo marco acá si no está en rotación quiere decir que las vacas no lo están pastoreando para la parte de los resultados tenemos en el caso de este grupo que era todo lechero ver reportes del predio lechero pero también hay como dijo Santiago reportes de predios ganaderos que había en otros otros facilitadores tenían los predios ganaderos cuando vas a visualizar estos datos te muestra una gráfica que es evolución de la tasa de crecimiento o sea desde que arrancamos a recorrer que fue en julio del año pasado como se va moviendo esa tasa hasta el día de hoy igual que la evolución del stock de pasto que era lo que decía Santiago hoy que es la media de los potreros de la disponibilidad de los potreros en cada una de esas fechas específicas para empezar a ver lo que qué es lo que voy a pastorear empezás a pensar en esos 15 días siguientes para eso tenés que estimar primariamente una tasa de crecimiento lo que te parece que va en esos días en esos 15 días a ser la tasa de crecimiento te definís un stock objetivo poner los días que son a pastorear los remanentes que estás viendo y en los datos del rodeo necesitas los datos de los números de vacas que son los que van a comer ese pasto qué peso tienen para el tema del consumo y la producción de leche ahí voy al paso de calcular el consumo este consumo este es un cuadrito en el que con los productores jugamos un montón al momento de definir cómo va a ser esos 15 días siguientes que primariamente el dato como más básico acá es el concentrado que es lo que menos se varía entonces pasamos el concentrado que se está dando a materia seca ponemos su valor ahí en base a ese valor definimos el pasto que ahí podemos jugar podemos calcular cuántas reservas están comiendo las vacas y en base a esa reserva poner el pasto por diferencia o hacerlo al revés lo que me interesa siempre es definir esa reserva ver el concentrado y sacar cuánto pasto estoy comiendo si es poco o es mucho después yo puedo decir ahí y si me gustaría sacar comer más pasto cuánta reserva tengo que dar para que esa vaca quede comiendo su potencial ¿no? bueno ahí te ayuda bastante el valor del tiempo efectivo de pastoreo que te lo calcula según los kilos de pasto que está comiendo y bueno ahí se hacen los juegos que quieran para definir ese consumo y después el último paso es el final elegir los potreros que se van a pastorear acá el programa te indica con rojo todos los potreros que no se han pastoreado en estos 15 días anteriores los amarillos son los que sí se pastorearon en esos 15 días y el verde que está en pastoreo hoy el día de la recorrida entonces lo que se va haciendo es acá tenemos un cuadrito que me va yo marco un potreo que quiera comer por disponibilidad y por hojas y por nudos y lo que me da son días de pastoreo o sea comiendo 12 kilogramos de materia seca que fue lo que le puse antes cuántos días de pastoreo más me da y así completó mis 15 días para definirme esos 15 días posteriores de pastoreo me marca siempre mi stock objetivo y el stock previsto si yo como lo que digo que voy a comer y también a reservar que en esta época es difícil que te dé área para reservar pero en primavera lo utilizábamos mucho que cuando te daba área para reservar vos podés seleccionar potreros y te va diciendo mirá tantas hectáreas podés reservar y bueno como final que capaz que asusta un poco todo lo que estoy diciendo cuánto tiempo demanda todo este manejo primero aclarar que yo las recorridas las hago o en la mañana o en la tarde pero solamente esas cuatro horas y bueno si me extiendo más es porque me extiendo pero no porque porque demande mucho más pero la recorrida en el predio más pequeño una hora y media aproximadamente y hacemos más o menos cuatro kilómetros y medio o cinco caminando y el que más demoro tres horas que depende después de si los potreros si hay parcelas cerradas o no depende mucho de eso el día a día después más o menos nueve ocho o nueve kilómetros la carga de datos al 3R web aproximadamente 20 minutos lo podés hacer más rápido más lento pero aproximadamente 20 y bueno y lo más que nunca sabes que tiempo te va a llevar la discusión de los datos podemos ir desde 30 minutos a una hora puse por poner pero en realidad nos hemos ido como dos horas o más depende de los temas y bueno muchas gracias muchas gracias sol ahora abrimos el espacio para alguna pregunta o para santiago o para sol sobre el proyecto en general para santiago o las recorridas y la herramienta digital para sol si alguien tiene alguna consulta si no hay consultas capaz invitamos a los productores y a su equipo de trabajo adelante para generar un intercambio con ellos bueno acá el equipo de trabajo de Colonia todos los productores está bueno que utilicen esta instancia para sacarse todas las dudas y preguntarle de todo que te andan con ganas de conversar hoy la pregunta que se les va a hacer para que ellos vean qué piensan es qué cambió en tu establecimiento en estos últimos 11 meses tras la incorporación del sistema de gestión de paz totalmente abierta a que vean ustedes los cambios que vieron que lo hemos conversado para bien y para mal todo me parece que han salido cosas lindas para para el público para empezar a decir algo nomás después iremos haciendo taller nomás pero lo que decía Sol ahí al principio del proyecto nos llevaba bastante de discusión y eso pero discusión bien hasta agarrarle la mano a lo que era el manejo del pasto pero la verdad que la experiencia estuvo muy buena y sobre todo creo que a nosotros nos ayudó a ordenarnos más en el manejo del pasto obviamente y sobre todo al manejo a las reservas que capaz que en un momento se nos juntaban no sé 40 o 50 tareas juntas para hacer reservas y bueno fue lo que nos fue haciendo el manejarlo mejor al pasto ir haciendo más sobre haciendo reservas más cortitas y lo que vamos haciendo a veces pero en eso fue el cambio así como que más grande y bueno siempre tener creo que pasto y tratar de tener mínimo un pastoreo que hoy estamos teniendo un medio pastoreo o un poco menos pero eso es el cambio más grande después bueno que siga alguno más e iremos diciendo que más no es como dice Andy nos ordenó como dijo Andy la verdad que impecable el sistema mismo que con el tema cuando el tema de la reserva también nos ayudó a ordenar cuál potreo cerrar si había que cerrar este o el otro si nos daba para seguir comiendo ahora digo con el tema del clima a esta hora con la época esta es más difícil pero el tema de entrar con buena calidad el pasto también eso también y ordenar también cuántos turnos en cada potreo también que la verdad que ayudó a ordenar a dónde entraban a dónde terminaban en esos 15 días qué potreo entrar después todo eso la verdad que un buen sistema bueno en el caso nuestro nos ayudó mucho a comer el pasto con calidad y por lo tanto a mejorar la producción y además de eso de que ya comíamos con calidad en realidad nos ayudó también en obviamente que hicimos más reserva y tuvimos mejor producción en este año que se hizo este sistema pero pero bueno las decisiones se tomaban basadas en datos y no en algo que uno ve y que bueno que puede llegar a intuir pero pero bueno acá estaba la intuición y además basada en datos entonces era como la decisión que se tomaba no se dudaba y era era muy certero nosotros fuimos bastante arriesgados en cuanto a a las reservas y era como que sobra un poco se cierra y se va a reserva y bueno la verdad que nos ayudó mucho en este momento que estamos con con obviamente que con poco pasto estamos súper tranquilos porque tenemos las reservas para poder estar este haciendo no estamos dos turnos chiquitos digamos por decirlo de alguna manera este como para no encerrar pero bueno pero podemos apoyarnos en todas las reservas que se hicieron antes y bueno eso ayuda muchísimo obviamente que ordena pero sobre todo el comer el pasto con calidad en el momento que hay que comerlo y con la calidad que tiene que comerse y bueno obviamente que eso se ve después en la producción bueno nosotros también en esa misma línea y nos ayudó mucho a manejar esa cuenta corriente de pasto que hay y a mejorarlo la calidad del pasto teníamos remanentes muy alto y logramos ir bajándolo con los datos que solo nos pasaba y en esas discusiones y lo que mencionaba recién Analia a la hora de cerrar teníamos datos bastante o nos sentíamos más seguros al decir bueno este potrero queda para cerrar se cierra y se pasa a reserva que antes lo llevábamos a ojo un poco más a ojo la verdad que en eso nos ha ayudado mucho bien bueno todos contaron cosas súper positivas pero está todos tuvieron un progreso diferente y me parece que está bueno marcarlo también como decía Analia algunos que la adoptaron enseguida la tecnología y dijeron bueno está esto dice que vamos a cerrar vamos a cerrar y no dudaban en nada y después había otros productores que teníamos horas de conversaciones para decir bueno cerramos bueno cerramos sí y y era era difícil llevarlo a la práctica en algunos casos pero me parece que todo con el correr del tiempo fue mucho más fácil decir bueno te da para cerrar bueno vamos a cerrar porque se dieron cuenta de que yo que sé las veces que no cerraban por miedo se nos pasaba el paso después y estaba todo como clarito enseguida entonces como que lo íbamos viendo al correr de los meses a algunos les costó más que a otros pero me parece que todos han mejorado por más que le queden cosas para mejorar y todo me parece que a todos les va a quedar siempre pero han mejorado y se ha visto a campo el avance no sé si contar si bien si quieren comentar no nosotros yo particularmente que estoy ahí con el pastoreo veo que se achicó el área que la efectiva de pastoreo se achicó y antes las vacas desperdiciaban más pasto y caminaban mucho más ahora como que achicamos el área de pastoreo incluso se han hecho unos cultivos fuera de esa área y las vacas siguen con los mismos litros y bien están bien eso porque aprovechamos más el pasto en esa área más chica y básicamente eso Carlos el que más conversa está calladito ahora ahora le hago hablar si quiere contar algo tal vez más del día a día si tiene algo que quiere contar como Sol decía cada 15 días se recorría allá y después con Carlos toda la semana recorríamos entonces con Sol programamos los 15 días y después con Carlos siempre hacíamos algunos ajustes a veces nos hacíamos un poco los locos pero siempre tratando de respetar obviamente lo que planificábamos esos 15 días y eso nos ayudaba mucho nosotros usábamos mucho que varios de los compañeros también lo usaban del grupo el pastoreo pre-oreo digo que eso también el corte previo o pastoreo el corte pre-pastoreo y capaz que si Carlos quiere contar algo de eso si se anima si tiene ganas de contar algo que le pareció porque a él también para no sé por ejemplo que de entrada no le gustó después le convenció hay una cosa que me parece que tal vez que no se ve mucho que en realidad la herramienta o sea el trabajo que hay que hacer cada 15 días es relativamente rápido y la información que da es muy buena y la verdad que es realmente práctica que a veces uno quizás no lo valora tanto pero cambia y cambia mucho bueno después lo van a ver ahí cuando o sea tal vez que no tenemos los datos previos pero digo pero los crean que todos los establecimientos creo que cambiaron mucho y bueno y después también nosotros hacíamos como reuniones entre nosotros y también está bueno porque bueno uno intercambia y cada uno siempre cada establecimiento es un mundo aparte y todos trabajamos diferente aunque hacemos lo mismo pero pero este pero bueno pero está muy bueno porque en realidad creo que que vale la pena el esfuerzo que no es tanto y que realmente que lo que da la herramienta es infinitamente paga el esfuerzo digamos de recorrer el campo cada 15 días nosotros en realidad lo hacemos lo hacemos lo hacíamos cada 15 días con sol que en realidad por lo general íbamos otro día antes o algo así este porque justo el día de sol se complicaba pero y después armábamos los 15 días y en todo caso después ya con Raúl directamente decíamos bueno hay algún cambio para hacer si había algún cambio ya íbamos directamente a Cepotrero íbamos lo mirábamos y era como o sea eran 15 minutitos así que vas mirar y decís está listo ya quedó la semana armada que sin estos datos y sin esta información lo haces pero bueno es como que tenés que estar mirando todos los días y cuánto dejaron y le habré le habré invocado y lo habré hecho bien obviamente que él lo hace intuitivamente porque tiene muchos años adentro del establecimiento y en el tema pero bueno nosotras que no digamos obviamente que la herramienta ayuda entonces la herramienta con los conocimientos de él es como nada lo mejor eso también la hoja de ruta es tal cual se marcaba con sol pero después con Andrés que ve el campo todos los días muchas veces nos desviamos pero no del camino sino le pegábamos alguna esquiva alguna cosa por algún motivo sea por lluvia por terreno lo que sea pero si teníamos el rumbo más o menos delineado bueno eso que dicen está buenísimo porque me parece que es algo esencial que hacíamos en las discusiones dejar esos 15 días plasmados este día van a tal potrero de mañana de tarde a MPM armábamos dos columnitas y ya sabíamos que cuando llegaba esos 15 días los siguientes potreros que íbamos a tener proyectando más o menos como venía la cosa era tal, tal, tal los dejábamos escritos y ya a la siguiente recorrida más o menos teníamos todo siempre ordenado y si si hacían un cambio siempre lo hacían sobre la base de esos datos que también está bueno que ya deja todo es un ratito capaz que no es lo ideal los 15 días capaz que lo ideal es semanalmente como lo hace Andy bueno como lo hacen en esta anzuela pero me parece que te da una guía bastante buena igual y bueno más o menos por ahí yo quería mostrarles ahí les dejé la grafiquita de stock de Analia y Silvana que cuando que en realidad no se ven los días los meses anteriores acá pero que iban muy muy parejas acá nos agarró este este pico que creo que todo el mundo nos sorprendió en los primeros días de febrero que fue una tasa de crecimiento impresionante que nadie la predijo y me parece que algo esencial de esto que es lo que le venimos errando un poquitito ahora lo último es predecir las tasas de crecimiento cuando las predecís bien y seguís todo a rajatabla funciona perfecto cuando las predecís mal ya te empieza a cambiar y ahí es cuando empezás a ver estas cosas en las gráficas que bueno se nos fue el pasto porque nunca le habíamos puesto 52 de tasa de crecimiento esos días y cada 15 días se hace más difícil esa predicción también si fuera semanal vos tenés como un acercamiento mejor a todo eso no sé y dale no buenísimo muchas gracias bueno justamente iba a abrir para el intercambio buenas noches yo contar capaz que la experiencia yo recibí la invitación por Andy yo estoy en el grupo también pero medio de oyente y los otros días recibí la invitación por Andy capaz que contar en realidad como experiencia como productor que este sistema nosotros estábamos llevando en la escuela de lechería desde el 2018 y también o sea vemos lo mismo que han visto los productores lo vimos nosotros estamos convencidos nos ayuda mucho a planificarnos vemos respuestas incluso esta respuesta vegetal digo obviamente allá trabajamos con alumnos también transmitimos eso tratamos de formar los chiquilines bachillerato tecnólogo en producción lechera también con este sistema de pastoreo no estamos utilizando todavía la herramienta digital digamos solo yo lo hago con excel pero también estamos convencidos y nos ayuda mucho a planificar a futuro llegar a cosechar el pasto con calidad llegar a hacer reservas con calidad y nada apoyar también esto porque estamos convencidos desde el 2018 muchas gracias algún comentario más alguna pregunta bueno primero era felicitarte Sol felicitarlos la verdad está muy bueno recién mientras iban pasando los predios hacíamos comentarios como de boliche estoy mirando y no sé está espectacular no sé si ustedes seguramente se sentaron a verlo en cada uno de los productores cómo se ve en el visualizador cada vez que vos decías nadie se esperaba una tasa de crecimiento de 52 kilos pero le erraste 15 días o sea si no hicieras la recorrida ese error que antes se hacía por no tener el 3R probablemente sea un error mucho más más difícil de tomar control si la hicieran a la semana por ejemplo como vos hiciste estaría bueno si fuera por semana probablemente tomaran control antes porque ya saben tomar control o sea también saben que por ejemplo cuando el stock baja es muy difícil predecir tasa de crecimiento que te van a de una semana o una quincena vas a recuperar el stock y lo ven clarito cada vez que hay alguien que tiene una tasa de crecimiento de 25 kilos en la semana anterior entonces uno ya dice ah verdeos de invierno o sea acá hay raygras entonces la rotación pero toda la información que sale de las recorridas es un insumo me parece súper importante para entender el sistema para decir bueno yo capaz que tengo que apuntar más a una peremnidad o con la carga que yo tengo probablemente el verdeo juega mucho porque está baratando mucho en la compra de reservas y uno mira como el sistema en general el foco del sistema empezaba a mirar el pasto como un insumo más pero acá es el ¿no? es el foco de todo uno mientras ustedes no porque estaban de espalda pero mientras iban pasando y nombraba a uno solo iba poniendo estaba hablando del establecimiento y nosotros miramos ah mirá mirá este como o sea capaz que estuvimos mal porque lo hacíamos muy bien pero uno que está en esto como que se copaba mirando la claro mirá la tasa de crecimiento como tomó control y acá cayó el stock viste y es difícil sostener entonces de vuelta felicitaciones porque se nota ese esfuerzo para tener el control el objetivo es común para todos los productores entonces es fácil seguir ¿no? la línea este de vuelta era para lo que no lo habían visto capaz que es muy gráfico está muy bueno bueno Sol te salió espectacular que tenías tanto la presentación estuvo muy buena y a todos también y ahora se están soltando un poquito más así que aprovecha de hacerles preguntas que yo no venía mirando y capaz que nunca lo charlamos porque yo miraba solamente el pasto y Raúl dijo algo que me gustaría saber a veces cuando uno empieza a ser más preciso en el uso del pasto más justito empieza a dar menos reserva por ejemplo porque puede ir a pastorear los dos turnos que se yo y a veces ocurre que baja la producción individual entonces si eso les pasó y si les pasó cómo lo manejaron a ese estrés de ver que por ahí durante dos semanas baja hasta que el animal se acomode y sigue y lo segundo es que también vemos en algunas gente que lo empieza a manejar y que Marcelo dijo un poquito es cuando vos empezás a ir usando todo el pasto que tenés disponible nunca ves tu predio lleno de pasto no es que tenés los próximos 40 días todos preparados me digo que vas ahí tenés la próxima semana las dos semanas pero si te sobra lo hiciste a reservas y yo quería saber si eso a ustedes les generó el estrés o les alivió en el sentido de bueno ahora lo puedo planificar ya sé que voy a tener y si no crece tengo las reservas Analia dijo algo pero quería escuchar de los otros si le sumó estrés o les alivió el estrés tener el sistema este o el manejo este y lo de la leche eso me interesa porque nunca lo charlé yo por lo menos con ustedes nunca lo charlé y fui yo que lo dejé en el caso personal si siempre hemos sido o yo personalmente he sido muy austero cuando armamos parcela lo que sea con ese miedo y si nos quedamos sin pasto siempre conversamos con Andrés pero para mí era muy difícil ver para más adelante midiendo y teniendo los datos Sol me fue mostrando de a poco lo que podíamos llegar a tener con respecto a tu pregunta de bajar leche no creo que mejoramos un poco en eso porque mejoramos también la calidad de lo que estamos comiendo hay una condición año también y de un tiempo a esta parte es muy buena pero en el caso nuestro mejoramos me parece por eso porque mejoramos la calidad tenemos el área muy perennizada y las matas de la actividad y sobre todo eran bastante altas y logramos bajar eso esto es en el predio nuestro no sé Andrés pero hemos podido lograr eso como para acotar lo que estaba diciendo Marcelo es un ejemplo muy bueno no se ve mucho para atrás pero veníamos con stock muy altos siempre altos altos no altos y era un tema de bueno mucha gramiña en el establecimiento muy muy del dactilis y y como decía él el manejo de las matas era lo complicado siempre quedaban remanentes restos secos que nos complicaba que que vos veías las vacas no lo van a comer pero sin embargo me están sumando a mi stock era como que había pasto disponible pero estaba seco estaba formado mata y y bueno nos llevó tiempo y bastante tiempo entender el tema de bueno llevar ese acero Marcelo se esmeró mucho después en resetear el campo como quien dice con mucha rotativa para arrancar desde remanentes buenos y ahí sí hacer el manejo de tratar de que no se pase nunca de de mantenerlo a raya para lograr ese objetivo del stock y bueno y de los crecimientos siempre comer con las mojas que se debía comer para que no se nos pase ese paso no se nos vuelva a acumular que capaz que en otros predios nunca pasó o bueno o se tomó otras decisiones pero digo cada uno tiene lo suyo pero cada uno mejoró en sus manejos no sé con respecto a lo que decía Fernando el tema de de la reserva no sé si era si entendía la pregunta pero el hecho de empezar a mejorar en todo el proceso este nos hizo tener mucho más reserva que otro año por ejemplo entonces como que en un momento sí antes me daba miedo quedarme sin pasto y no tener tampoco tanta reserva y ahora mejorar era todo como una cadena o sea mejoraba en reserva entonces después si decía bueno me quedo sin pasto pero estoy tranquilo que que tengo la reserva digo un poco lo que hablábamos que otros años dos años atrás capaz que no teníamos la cantidad de reserva no sé si era un poco la pregunta pero o sea nos dio tranquilidad decir bueno no queríamos quedarnos sin pasto pero si no teníamos que quedar sin pasto puntualmente o mínimo sabíamos que teníamos la reserva y y y a tratar de apostarla a la mejor calidad posible que todavía queda para mejorar obviamente en mi caso creo que al revés como pagar la la reserva que se hacía al tener poca producción poca vaca en ordeña digo sobraba pasto en pila sobra pasto en pilo digo en época de primavera verano pienso que la vez que viene va a mejorar eso voy a tener más vaca en ordeña más producción y este vamos a ordenar un poco pero el tema era eso pero a su vez a veces digo con el que me hacía la reserva este hacemos un trueque o se le daba el pasto o bueno si si sobra reserva se puede vender algo este el manejo un poco eso pero en sí digo la verdad la verdad que este el tema de cerrar ese potero para hacer reserva y bueno decíamos está este y bueno está y sí la verdad que y bueno el tema de si faltaba pasto no teniendo tanta reserva creo no había mucho problema si quedaban en cierre o no o un turno solo lo mío era al revés tenemos otra consulta por acá yo una una cosita en cuanto en cuanto a eso no solo no solo te da te da información para tomar decisiones productivas como son todas las que hablamos ahora en cuanto a hacer reserva que pastorear y todo lo demás sino que además te ayuda a tomar otro tipo de decisiones como lo que acaba de decir que bueno que él decir bueno me va a sobrar reserva o sea no solo que tengo reserva de más sino que me va a sobrar y puedo hacer puedo convertirlo en caja nosotros destinamos un área que dijimos bueno esta área no la vamos a utilizar va para cultivo particularmente este año la arrendamos digo pero en realidad era área que se iba a hacer cultivo entonces no solo que las decisiones son productivas obviamente sino que también te ayuda a tomar otro tipo de decisiones que son más del tipo económico y del predio en general no solamente de lo que es pasto y después lo que decías tú de la leche yo no sé si se podría medir porque como cada año es diferente digamos y las pasturas realmente no son siempre iguales y bueno y depende como venga es como que es difícil decir me bajó me aumentó la leche pero creo que cuando tengamos el cierre de carpeta que nosotros estamos en el grupo crea lo sabremos pero cuánto se aprovechó digamos las pasturas yo creo que se aprovecharon mucho más y esto es intuitivamente todavía no tenemos un número pero si te daba de que bueno de que con eso que decía Sol de que calculábamos y que hacíamos cuenta como para arriba y para abajo con la materia seca te decía bueno te daba para poder ponerte a calcular y decir bueno le doy más pasto o saco un poco de pasto y compenso con reserva o bajé los litros empiezo a dar silo porque la fibra no me está alcanzando entonces o sea la información que parece que no fuera tanta sí da para tomar muchas decisiones y obviamente que siempre son para la mejora del establecimiento yo no sé contra la verdad que no sé que se termina es lo único que puedo decir que tiene de negativo que nos encantaría que siga lo decimos acá total pero bueno pero este bueno no sé la verdad que como la herramienta que le podríamos criticar no sé yo de mi parte nada por momento yo hacer otro comentario también en base a la experiencia que no se ve acá que no salen los resultados que capaz que no son decisiones del día a día pero también lo que el hecho de respetar número de nudos número de hojas para criterio de entrada también nos da mayor duración de las praderas ¿no? mayor duración de las especies da mayor producción entrando en momentos óptimos con mayor calidad que muchas veces capaz que no se ve reflejado acá y no lo ve reflejado en poco tiempo pero también praderas mejores menos uso de herbicidas menos o sea creo que también es una cadena que se ve con el tiempo y que no sale reflejado en las decisiones del día a día y que capaz que no afectan directamente a la vaca en el día a día pero son cosas que también a largo plazo resultan de este sistema también y también como experiencia como productor digamos la escuela de lechería históricamente hacía silo planta entera maíz desde que se inició este sistema se dejó el silo planta entera no se hizo más planta entera y bueno procuramos hacer fardos secos y lo pack con ese excedente de pasto que nos sobra del sistema y son las reservas que hoy manejamos ¿Les ayuda a tomar alguna decisión en qué tipo de pastura elegir el sistema este? capaz que poco el tiempo pero digo la mezcla de leguminosa con gramínea por las diferentes tasas de crecimiento que tienen eso es una dificultad eso para para saber en qué momento entrar o o como el no sé si han visto algo de de cómo elegir la pastura más más adecuada ¿no? 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 ahora no, en lo nuestro, quizás por el tiempo también, pero no, seguimos, nos seguimos basando en lo que cada, por cómo conocemos a los potreros, a qué le va mejor y bueno, esto en el caso nuestro. No, en el caso mío que tengo que estar con las vacas día a día, al hacerlo tan justito el pastoreo, habría que ver capaz que la base nuestra es la alfalfa y capaz que hay un poquito más de riesgo de meteorismo, es lo que yo vi, porque estás comiendo, antes para no tener meteorismo, capaz que comías más pasado y desperdiciabas pasto y hoy es eso, pero después no, ningún problema, lo veo bien, con la variedad que veníamos creo que que nada más. Capaz que, claro, capaz que lo que está bueno aclarar es que hay bases forrajeras bastante diferentes en el grupo, por ejemplo, Andy, Martín y Analia son como más alfalfero, Marcelo es más de gramiñas y algo que está bueno mostrar es en la tasa de crecimiento del predio de Marcelo, cuando fue verano se nos fue a pique la cantidad de pasto, se ríe, pero también eso es algo que él fue adecuando a su sistema por el tema de que tiene muy buena concentración de partos, en verano tiene pocas vacas, capaz que no le molesta tanto en esas épocas, ahora que están todos los verdeos, tiene mucho verdeo también, más el lactilis, que lo trata como un verdeo, tiene más pasto, cuando tiene más carga, fue como algo que fue adecuando a su sistema y me parece que eso está muy bueno. Y sin embargo, por ejemplo, no sé, por mostrar otro, Andy siempre tuvo tasas más altas porque, yo qué sé, en comparación a Analia, que son bastantes predios parecidos, Andy se ve que siempre lo trató como con más niveles de fertilizaciones mayores, le llovió más, detalles que fueron haciendo que siempre tuvieran más o menos los mismos picos, pero en una escala uno menor y otro mayor. Pero entre a Andy y Analia, bueno, acá está justo en períodos diferentes, pero si les mostrara las gráficas, los picos se corresponden bastante bien. No así, el campo de Marcelo, por ejemplo, es bastante diferente por el tema de su base forrajera. Y bueno, Martín, bastante parecido también, lo que pasa que Martín, como era un predio muy chico, hubo unos lapsos de tiempo que no nos calculaba la tasa porque estábamos todo el tiempo pastoreando todos los potreros. No tenemos exacta la comparación, pero también se movían parecido en TASA. Que eso, la base forrajera va medio por el sistema que elija cada uno también. Sí. El de Marcelo, que era para que ustedes hablen, pero yo no me puedo aguantar. Ese uno y ese cero que vemos ahí en el medio, ¿sí? Cada uno de esos periodos son 15 días. Así que durante un mes hubo cero crecimiento en ese periodo. No creció nada. Ahora, si ves abajo la evolución del stock, bajó un poquito. Estaba en mil, yo no veo nada acá. Mil doscientos y mil ciento noventa. Y no es algo que vos digas, bueno, te pasó una vez cada 50 años. Se va a pasar una vez cada tres años. El año pasado fue niña, este año no sabemos qué vamos a tener. Es el que viene capaz que viene súper llovedor. Ese electrocardiograma de tasa de crecimiento lo vas a tener siempre. Y lo que es increíble, el control del stock que lograron con ese manejo. Bueno, no lo quería dejar pasar, porque está espectacular. Bueno, yo lo que digo, primero aprovechar a agradecerles por la confianza en el proyecto y que aguantaron hasta acá. Llegaron a mes once. Y felicitarlos por el trabajo, digamos, que se lo hayan tomado en serio. Y bueno, cómo están funcionando como grupo también, que es lindo verlos, ¿no? Que mérito también de sol. Lo que quería preguntarles es, yo pienso, y ustedes están hablando ahora en el mes once, ¿no? Ya pasó la primavera, el verano, un montón de momentos de cosas buenas, malas, más o menos. Pero me intriga qué hubieran contestado a esto de qué cambió en su predio, cómo estaban. Si le preguntamos esto, ustedes arrancaron en julio. Si le preguntamos esto, ponle agosto a principios de septiembre. Todavía hay dos o tres recorridas después de sol. ¿Qué y qué dificultades vieron ahí? Pero para decir las malas, ¿por qué? Porque pienso en un productor, que hay gente acá que son asesores, que por ahí dice, yo quiero empezar eso, ¿no? Y arranca y siempre uno cuando arranca algo nuevo siempre tiene un problema y duda. Entonces, el tema es sobrepasar esas dudas, esos problemas, esas dificultades, esos engorros. Entonces, ¿cuáles fueron sus dificultades y cómo las sobrepasaron? ¿Qué dificultades tuvieron? Porque no es que, porque si no vamos a pensar que son todos cratos, funcionó perfecto. Y yo digo, ¿cuáles fueron esas? ¿No? Me intriga. Capaz que, de entrada capaz que era la diferencia que teníamos. Nosotros ya veníamos haciendo algo medio a ojo y después empezamos a tener, no sé, diferencias con lo que nos daba los días, que nos daba el plato, con lo que no nos daba. Pero ahorita como que nos fuimos ajustando y entonces nosotros como que no entendíamos bien de entrada cómo era y como que fue lo que más nos costó. Y después Sol fue averiguando, fuimos ajustando ciertas cosas al remanente, no me acuerdo bien qué fue. Y entonces como que le fuimos agarrando despacito con más confianza, ¿no? Digo, en realidad. Pero sí, de entrada como que no entendíamos bien. Y capaz que también a incorporar todo el sistema en basarse a lo que era el pasto y hacer todos los deberes que había que hacer. Pero sí, convencido de que estábamos, me parece, haciéndolo bien. Pero sí, sí, tuvimos dificultades tal vez. Me parece que es lo que más me di cuenta ahora que fue lo que pasó. No sé si... Sí, sí, un tema de que ustedes tenían una referencia de ciertas alturas. Yo venía con el plato que tampoco le tenía 100% de confianza porque lo había agarrado ahí, ¿no? Por más que después me fui haciendo. Y Andy me ponía todo en duda y yo decía, ¡ay, por favor! ¿Qué hago acá? Y bueno, no, después fuimos ajustando el tema de cuánto eran los remanentes, cuánto la entrada, todo un poco. Y bueno, se fue ajustando un poco mejor. Sí, los dos nos fuimos adaptando, me parece. Sí, nos costó unos meses. Pero bien de bien después. Si me paro ahí en agosto, julio-agosto, que creo que fue la referencia, ahí era empezar a confiar en el sistema y a confiar en esa proyección para adelante porque se decía, siempre lo mirábamos a ojo, bueno, vamos a cerrar aquel potrero o el otro, pero acá daba para cerrar más. Entonces, en un momento teníamos 60 hectáreas o menos y estábamos con 175, 180 vacas, pisando eso. Y uno decía, ¡pah! Y bueno, a mí me costó eso. Porque, a ver, sol viene, lo recorremos, lo que sea, y se va. Porque las vacas están todos los días. Y bueno, ese fue un gran desafío. Sí. Y otro personal es el de adecuarse uno y hacerse el tiempo para eso. Que son esas, es ubicar esto como otra cosa más de rutina y hay que hacerlo. Bueno, yo, a nosotros no nos costó. En realidad estábamos buscando algo desesperadamente porque íbamos como siempre corriendo la de atrás y justo salió esto y fue fabuloso. O sea, para nosotras, ¿no? Tal vez que puede decir algo Raúl que era el que estaba todos los días y era el que lo hacía antes. Creo que facilitó y nos facilitó y creo que lo tomamos de primera. Y la verdad que, o sea, lo que daba, lo cumplíamos, lo hacíamos y fue como siempre súper aceitado. Pero no sé si vos querés comentar algo. No, yo siempre fui muy miedoso de quedarme sin pasto. Entonces, ahora no me acuerdo cuánto eran, cien y poco hectáreas de pastoreo, de área pastoreo. Y capaz que andaba en una vez y media más. Por siempre, miedo quedarme sin pasto. Entonces, después cerrábamos, pero quedaba, a veces llegaba, muchas veces llegaba a comer pasado y eso. Y ese fue el gran cambio. Ya veníamos cambiando algo hace años, un tiempo atrás, porque veíamos que quedaba mucho remanente y eso. Pero esta herramienta nos trajo bien al lugar que me parece que teníamos que estar. Y fue eso. En principio, tener el temor a quedarse sin pasto para más adelante. Pero, bueno, uno saca la cuenta, las tasas de crecimiento y los números dan y no mienten. Y es como es, no más. Y fue eso. Perdón. Yo te quería preguntar a vos hoy, como técnica, que acá hay varios técnicos, a ver, ¿cómo era tu sensación en ese momento cuando arrancaste? Bueno, está mucha incertidumbre, obviamente. Pero había diferencias. O sea, yo me acuerdo, yo iba al periodo de Ana Elías Silvana, Raúl, que hacían caso así. Y era como mucho más fácil porque era, sabías que los datos, todo estaba dando más o menos bien, las parcelas daban bien, lo que comían, todo iba y era como una pasada. Era muy simple. Y después, dependía el caso que se hiciera y lo que pasaba en esos 15 días, porque a veces decíamos, bueno, vamos a cerrar cinco potreros. Y llegabas al otro día y habían dos cerrados, tres se habían comido medio por arriba y, bueno, y ahí ya como que, está, otra vez, bueno, entonces ahora sí vamos a cerrar tales potreros. Y volvía y otra vez lo mismo. Y, bueno, eso pasó mil veces. O me cambian los potreros, íbamos a cerrar este y, bueno, cerraron aquel otro. Más o menos pasando las hectáreas similares, íbamos. Pero sí, hubo un montón de cosas así que me parece que con el tiempo se fue aceitando bastante, pero que al principio, sí, yo te diría que hasta... En enero ya Analia y Silvana, Raúl, me cerraron potrero antes de que yo llegara, por ejemplo. Ya se habían adecuado tanto y vieron... Yo llegué y me dice, cerramos tal, tal, tal. Y yo, bueno. Pero, no, no, bien. Y creo que lo que recuerdo es este pico de acá. Por acá. Que estuvieron cerrando potreros a lo loco. Pero sí, digo, cada uno tuvo una adaptación diferente, todos con su progreso a diferente escala, ¿no? Me parece que todos van... Las cosas esas que, como detallecitos que siempre nos llevaban mucho a conversación, era el tema de Martín, el tema de nos sobra, nos sobra, hay que hacer reservas, pero si no hay plata, tampoco es... ¿Qué hacemos? Digo, todo muy lindo, la computadora te dice hacer reservas, pero no te paga la computadora. Entonces, bueno, recurrimos a esas otras cosas, como decir, bueno, tratá de vender el pasto. Hacer alguna forma que no se nos pase el pasto acá y que a vos te sirva. Y, bueno, después del caso de Marcelo, teníamos potreros para cerrar y estaban medios más o menos que no iban a rendir mucho. Y, bueno, ¿y qué hacemos en esos casos? Ahí también se veía otro manejo que se nos complicaba, que decía, bueno, hay cinco potreros y había dos o tres que eran medio con poca biomasa de dactil y decía, ¿y lo reservo o no lo reservo? ¿Me va a rendir o no me va a rendir? Y, bueno, esos fueron temas complicados. Me parece que también en esas incertidumbres demoramos, capaz, de encerrar alguna y bajar el stock a lo que debíamos, divagando qué íbamos a hacer con esos potreros. Son como cositas que fueron surgiendo que, si lo siguiéramos a rajatabla del proyecto, capaz que estábamos todos perfectos, pero en el día a día saltan otras cosas que son complicadas. Bueno, gracias por la respuesta y mi última intervención es que quiero felicitarlos a todos por el trabajo este año. Y, bueno, ahora que está terminando, me intriga saber, a ver, si alguno piensa seguir, si o no, cómo piensan implementarlo, qué día están manejando. Entre nosotros lo venimos hablando, o sea, entre Consol y entre nosotros, que, bueno, que queremos que siga, obviamente, ¿no? Porque la verdad que uno le ve la productividad a la herramienta y ya lo dijimos repetidamente. De alguna manera vamos a ver, para seguir, no sé cómo, bueno, hoy hablamos con Sol y, pero digo, pero de alguna manera me parece que esto hay que continuarlo. Quizás no tendremos datos tan precisos, lo mediremos de otra manera, pero esto de la recorrida quincenal con una corrección semanal, llamémosle, que se hacía entre nosotros, digamos, o sea, internamente, me parece que eso no puede cambiar porque, bueno, porque además ya los establecimientos están configurados de esa manera, ¿no? Entonces, sí, sí, no podés cortarlo y tampoco sería bastante ridículo cortarlo porque le vimos lo beneficioso. Así que, bueno, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera lo vamos a continuar. O sea, todos tenemos ganas, después realmente qué es lo que lleguemos a hacer, no sé, pero de alguna manera le buscaremos la vuelta, no sé, cada uno o juntos, qué sé yo. Sí, también nosotros como Sol veníamos hablando, como que la idea de seguir de alguna manera, queremos seguir porque vimos que dio su resultado, obviamente. Y tal, capaz que nosotros fuimos un poco los más porfiados en el momento para el arranque, pero no de malo, simplemente porque nos costó el proceso, pero tal, después fuimos haciendo caso. Ese 30% que se estipulaba tal vez crecer, no tenemos manera, me parece, de cómo medirlo, y recién ahora, después de un año casi pulir el sistema, capaz que estamos en condiciones de decir, bueno, podemos considerarnos en esa vara o no, o no llegamos, nos falta más todavía. Es lo que vemos, lo que yo veo, creo, de lo del proyecto, pero de mi parte y creo que de los más compañeros, también agradecer a Iña y todos los oficiantes y demás por también darnos la oportunidad a nosotros de poder tener esta herramienta y creo que también crecimos mucho, no simplemente por lo que fuimos mejorando el pasto y también hicimos un lindo grupo, como sabía que decían, y siempre intercambiando ideas y conocimientos. Tal vez que lo han encargado del proyecto, tal vez que aplazan un año más, tal vez, no sé. La verdad que sí, está bueno de poder seguir el proyecto y te saca ese miedo de decir, bueno, hay que cerrar, y cerramos ahí, y sabes que, digo, te da, y el tema de entrar con la calidad del pasto para producir más leche, para que coman bien, el remanente también, que quede bien, que no a veces entras con el pasto pasado y te queda un matorralo, unos palos, digo, por lo menos en ese caso, digo, que está, lo mío, digo, son pocas etarias, lo recorres en un ya y, digo, a ojo medio que lo sabés llevar, tal vez que en un predio más grande tal vez que es más difícil, pero estaría bueno seguir con ese proyecto y que anda bastante bien eso. Y nosotros también estamos muy conformes, la idea es poder seguir y buscarle el, ojalá pudiera seguir esto, y si no, es buscarle nosotros cómo poder hacerlo, pero funcionar, funciona. Y también agradecer a Iña por considerarnos para participar de esto, la verdad que es muy agradecido. Bueno, muchas gracias, vamos a ir cerrando, salvo que haya algún comentario más. Bueno, algo que estuvimos hablando con Fernando y con Santiago, bueno, que la idea es, para aquellos que sigan con la recorrida, bueno, seguir dándoles apoyo, acceso a la herramienta y, bueno, apoyo técnico desde Iña, por supuesto. Así que, bueno, vamos a estar acompañándolos, aquellos que sigan con la recorrida. Y, bueno, por último, pasar una visita nada más, como marcó Santiago hoy, para aquellos que quieran acceder al visualizador, donde se ven los datos del proyecto, esto que estaba mostrando Sol, y además se les envía el reporte de las recorridas que se hacen acá en la Astanzuela, como decía Santiago, esto se hace ya hace casi cinco años acá en la Astanzuela, estas recorridas, y, bueno, se manda el reporte con las decisiones, el reporte que hace Lucía, con las decisiones que se toman acá dentro de Iña, siguiendo este sistema para poder entender esta toma de decisión. Así que, bueno, agradecerles a Sol, a los productores y a todos los que vinieron, y, bueno, muchas gracias. Gracias.